Hola, familia de Dios. Soy la pastora Elizabeth Cruz de la Iglesia Vida Evidente aquí en la ciudad de Gilbert, Arizona. Estamos invitándote a que te unas con nosotros a este gran reto misionero y proyecto que estamos creando con la Iglesia de Carmen Dareco en el país de Argentina, con los pastores Ricardo Guerrero y María Elena Salas. Ellos tienen un proyecto muy hermoso misionero donde recogen niños jóvenes de las calles y las familias que los abandonan y los atienden con comida, con ropa. También los preparan como líderes en la iglesia y les enseñan la palabra de Dios. Y ellos muchos están envueltos ahora en la iglesia como líderes, músicos. Es un proyecto increíble. Únete con nosotros porque la palabra de Dios nos reta y nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Cuál es? Es esta de nuestro Padre, que atendamos a las viudas y a los huérfanos que están en aflicciones. Y ese es el llamado de la iglesia en este momento que se está acercando la Navidad. Y qué mejor proyecto de extender la mano de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Jesús, los pies de Jesús, la voz de Jesús, para abrazarlos y decirle Dios te ama. Aquí estamos contigo. Unámonos con esta misión y si te une con nosotros sería una gran bendición. Te reto a que seamos las manos y el corazón de Cristo Jesús. Únete. Dios te bendiga. Padre santo, te pedimos, que bendiga el carimento. Si con padres, si dos veces, como allá en el desierto, abren a comer. Más sectionos. ¡Suscríbete al canal!